Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Luz Andrea Arias León, soy docente de educación inicial en el Colegio Fernando Mazuela Villegas. Para la clase de hoy tenemos preparado un juego que hace parte de la estrategia Aprende en Casa. Bienvenidos. En la clase de hoy se propiciará una experiencia de juego en los niños y las niñas que les permitirá, a través de la interacción con otros, el desarrollo de su autonomía, el autorregular sus emociones y el reconocer a los demás y compartir con ellos. A la vez se les permitirá la apropiación de conceptos como el conteo, la seriación, las figuras geométricas, propios del pensamiento lógico-matemático y por otro lado el reconocimiento de las vocales. La experiencia de juego se realizará luego de ver dos videos que permitirán la introducción al tema de esta clase. Luego haremos el juego, la elaboración del material con los papitos y finalmente les mostraré cómo se juega. Al terminar la clase les diré unas actividades que debe realizar en el cuaderno. ¿Listo? ¡Comencemos! Como introducción a nuestra clase de hoy vamos a ver un video de un cantautor colombiano que se llama Jorge Velosa. Él hace canciones de un género musical que se le llama Carranguera, es un género musical de Colombia y él también hace canciones para niños. Esta canción se llama las 10 pulguitas y con ellas vamos a aprender a contar. ¡Gracias! 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 Yo tenía 10 pulguitas entre grandes y chiquitas, una roja, cuatro negras y otras cinco carmelitas. Voy a contar, 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 voy a contar. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, voy a contar, voy a contar. Voy a contar, 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 voy a contar. Escalando una montaña, una se perdió en la nieve No me quedan sino nueve, no me quedan sino nueve De las nueve que tenía, una se fue con pinocho No me quedan sino ocho, no me quedan sino ocho De las ocho que tenía, una cayó de un taurete No me quedan sino siete, no me quedan sino siete De las siete que tenía, una se fue con Moisés No me quedan sino seis, no me quedan sino seis De las seis que tenía, una se murió de un brinco No me quedan sino cinco, no me quedan sino cinco Por andar pensando en las pulguitas se me perdió la cuenta ¿Cuántas llevaba? ¡Cinco! No, 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 eso no se oyó nada ¿Qué cuántas llevaba? ¡Cinco! ¿Cuántas? ¡Cinco! De las cinco que tenía, una se fue conmigo No me quedan sino cuatro, no me quedan sino cuatro De las cuatro que tenía, una se volvió al revés No me quedan sino tres, no me quedan sino tres De las tres que yo tenía, una se murió de dos No me quedan sino dos, no me quedan sino dos De las dos que yo tenía, una se fue con la luna No me quedan sino una, no me quedan sino una Y la una que tenía, se voló con un pulguito Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito Bueno chicos, luego de ver este lindo video Vamos a tratar de aprendernos la canción Y luego vamos a hacer un juego que nos permitirá El aprendizaje de los números de uno al diez ¿Listo? El juego que realizaremos es un concéntrese Para ello necesitamos los siguientes materiales Cartulina o cartón o algún material de este tipo Que tengamos reciclado en la casa Lápices, colores o plumones, tijeras y reglas Para realizar este juego hoy contamos con la colaboración De mi hija Juliana Y acá están todos los materiales que anteriormente les nombré En mi caso voy a utilizar como cartulina Unas fichas micrográficas Recuerden que ustedes pueden utilizar un material reciclado que tengan en casa Vamos a hacer lo siguiente En mi caso voy a sacar, voy a doblar Una ficha en mi pavo Pongo en dos Y voy a recortar Este será el tamaño de las fichas de este juego Si ustedes en la casa no tienen fichas bibliográficas Entonces el tamaño de las fichas en el material que utilicen Debe ser de 7, 7 centímetros de ancho Por 10 centímetros de largo De estas fichas debemos sacar 30 Una vez recortadas las 30 fichas Vamos a escribir en ellas lo siguiente Vamos a coger una ficha Y en ella vamos a poner el 1 El número Luego vamos a representar ese 1 Con una figura geométrica Por ejemplo el círculo Luego Vamos a escribir el 2 Y en la siguiente ficha El 2, miren Y en la siguiente ficha Voy a hacer 2 cuadrados Por ejemplo Mi hija Juliana Va a hacer El 3 Y puedes hacer 3 diágulos Entonces va quedando así Así lo vamos a hacer Hasta completar 10 Una vez terminemos todas las fichas Como por ejemplo Ya hicimos todas las parejas Tenemos el 1 con un círculo El 2 con 2 cuadrados El 3 con 3 triángulos El 4 con 4 rombos El 5 con 5 rectángulos El 6 con 6 rombos El 7 con 7 rectángulos El 8 con 8 círculos El 9 con 9 triángulos Y el 10 con 10 cuadrados Comenzaremos a jugar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a voltear Todas las fichas De esta manera ¿Cuál es la idea? Una vez volteamos Todas las fichas Vamos a revolverlas Para que tienen desorden Que no sepamos Dónde quedó Cada ficha Luego las vamos a organizar En filitas Así Las organizamos Vamos a organizar Con una filita De esta manera Muy bien Y ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar A coger una ficha Y a buscar su pareja Por ejemplo Este juego es por turnos Yo voy a comenzar Porque estoy explicando Tengo aquí el número 8 El 8 Ahora tengo que tratar De adivinar ¿Dónde está la representación Del 8 Con las figuras geométricas? El 8 Eran 8 círculos Tengo que tratar De adivinar ¿Dónde está? Yo creo que está acá Ay no Estaba el 4 De rombos Entonces Yo vuelvo a dejar La ficha Donde la encontré ¿Por qué? Porque tengo que ir grabando Dónde quedan las fichas Con eso Si de pronto Ahorita saco El 4 número Y corresponde Con el 4 de la figura Pues gana Esa ficha ¿No? Vamos a intentar Ale tú Vamos por turnos El 3 El 3 El 9 El 9 De triángulos No le sirve Volvemos a dejar Las fichas Yo voy a coger Otra por acá El 2 No ha sacado el 2 No se ha sacado El 2 Y acá está el 6 No corresponde Voy a dejar el 2 acá Voy a memorizar Dónde dejo el 2 Y dónde dejo el 6 De rombos Dale El Este ¿El 6? El 6 Ya había salido el 6 ¿Dónde quedó? Ay no Ella no se acordó Dónde había dejado La ficha Pero creo que yo Sí me acuerdo Entonces acá queda El 6 número Acá está el 6 Y acá está el 6 número Me lo aprendí Dónde había quedado Y gano punto Con esta ficha Gano punto Como gané punto Porque me gané En esta pareja De fichas Le vuelvo a dar Tengo la oportunidad De jugar otra vez Voy a coger esta Que es el 4 De rombos Y creo que yo ya He levantado el número No sé Creo que por acá No No Un círculo No Y así continuamos el juego Hasta terminar con todas las parejas de fichas Gana el juego Quien más Encuentre parejas ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo Pero Con las vocales ¿Cómo vamos a hacer? Recuerden que inicialmente Recortamos 30 fichas Para el juego Con los números Utilizamos 20 Ahora vamos a utilizar Las 10 que nos quedan Para hacer El mismo concéntrese Pero con las vocales Entonces Cojo Dos fichas Para hacer la pareja También vas a hacer Ya te digo lo que vas a hacer Y Vamos a iniciar así Hacemos la vocal En este caso La primera La A Hacemos la vocal Y hago una figura Un objeto Que comience con la A Por ejemplo Voy a hacer un anillo Entonces ya tengo aquí Mi pareja Tú puedes hacer con la E ¿Listo? Haces la vocal Y un objeto que inicie con la E Por ejemplo Aquí ya quedó Esta pareja ¿Listo? Entonces ella Hace la vocal Con el objeto Que inicia con la E Está dibujando una escoba Ya hemos terminado Con todas las fichas La A Con el anillo La E Con la escoba La I Con una iglesia La O Con un oso Y la U Con uvas Y entonces Nos disponemos a jugar Revolvemos Revolvemos Ya están todas boca abajo Revolvemos Las organizamos En filitas En filitas así Organizaditas Y empezamos a jugar Ahora inicias tú Dale Una iglesia Entonces ¿Cuál vocal debes encontrar? La I Muy bien Muy bien Muy bien Empezó ganando Creo que este juego Lo voy a perder Dale Le volví a dar Porque ganó un punto Un anillo Y tengo que encontrar La A Que creo que está Acá La O La O Pero la voy a dejar ahí Porque tal vez Yo sí encuentre Esta boca La palabra que va con O Ah La E Y Con escoba Háganme punto Muy bien Le vuelvo a dar La U Con esta Ay no El oso Pues voy a dejar la ficha La O De oso ya había salido ¿Dónde estará? Dale Juliana Acá ¿Qué te salió? Ya está Ah Esto está en blanco Bueno La O Ah La Pero Ya había salido el anillo ¿No? Ah no Sí Ya había salido Y esta Ay sí señora Esto ya sabía Muy bien Estaba concentrada Y sabía dónde la había dejado Y así Continuamos el juego Esta vez creo que Ganó Juliana Vamos a ver Un lindo video De una canción Que nos enseña Las vocales ¿Listo? Hola Soy Zaymir Y junto con mi familia Y amigos De Maguaren la Ceiba Nos vamos a visitar Varios pueblos indígenas De Colombia Para cantar Jugar Bailar Y divertirnos Nou ¡Sakīna! 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 Han Se sam Don javo quenpa, cobo a mi ñam sana Don javo quenpa, cobo a mi ñam sana Baco ton jana ya, mamá veo y juan va Baco ton jana ya, mamá veo y juan va Don javo quenpa, cobo a mi ñam sana Baco ton jana ya, cobo a mi ñam sana Don javo quenpa, cobo a mi ñam sana Don javo quenpa, cobo a mi ñam sana Baco ton jana ya, cobo a mi ñam sana Baco ton jana ya, cobo a mi ñam sana Toja boquen po, poja tan bombo Toja boquen po, poja tan bombo Baco to canalla, dulce santamor Baco to canalla, dulce santamor Baco to canalla, dulce santamor Toja boquen po, poja tan bombo Toja boquen po, poja tan bombo Baco to canalla, dulce santamor Baco to canalla, dulce santamor Chata na nense, chata na nense Donja boquen po, poja tan bombo Baco to canalla, mamá be hoy juanba Baco to canalla, mamá be hoy juanba Tonja boquen po, poja tan bombo Tonja boquen po, poja tan bombo Baco to canalla, dulce santamor Tonja boquen po, poja tan bombo Tonja boquen po, poja tan bombo Tonja boquen po, poja tan bombo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para finalizar en el cuaderno vamos a realizar con la ayuda de los papitos esta gráfica, la cual está dividida en 10 partes. Enumeramos cada una de las partes hasta llegar a 10. En ellas vamos a dibujar, por ejemplo, donde está el 1, vamos a hacer la correspondencia de acuerdo al juego del concéntrese. En el 1 se dibujó un círculo, por ejemplo, entonces dibujamos un círculo. En el 2 se dibujó dos cuadrados, entonces dibujamos dos cuadrados. Y así continuamos haciendo los dibujos de acuerdo a cómo lo hicimos en el concéntrese. Luego, con la ayuda de los papitos, se realizará otra gráfica dividida en 5 partes. En cada una de las partes se va a poner una de las vocales, A, E, I, O, I. Los niños luego van a dibujar en cada una de esas partes un objeto o una figura que inicie con esa vocal. Bueno chicos, nuestra clase de hoy ha terminado. Espero que hayan disfrutado bastante con los juegos, con las canciones y compartiendo en familia. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que esta clase forma parte de la estrategia Aprende en Casa. ¡Chao, chao!